Y ya llegó Si es que tienes cinco mujeres, cuatro amantes, qué sé yo Si es que tienes cinco mujeres, cuatro amantes, qué sé yo Aprende a querer a una sola mujer Aprende a querer a una sola mujer Y que las quieres y que las amas y que no encuentras la razón Y que las quieres y que las amas y que no encuentras la razón Te enseño a querer, pero de corazón Te enseño a querer, pero de corazón Y esta canción es para ti, Cholito Picaflor Cholito Picaflor Y que a las cinco tú dejarías para casarte conmigo Y que a las cinco tú dejarías para casarte conmigo ¿Cómo te de amar si no eres de confiar? ¿Cómo te de amar si no eres de confiar? Tú has salido tan laragoso, hombre mañoso y peligroso De ti no debo enamorarme, ay ni de loca voy a casarme Tú has salido tan laragoso, hombre mañoso y peligroso De ti no debo enamorarme, ay ni de loca voy a casarme Tú has salido tan laragoso, hombre mañoso y peligroso De ti no debo enamorarme, ay ni de loca voy a casarme Tú has salido tan laragoso, hombre mañoso y peligroso De ti no debo enamorarme, ay ni de loca voy a casarme Y nos vamos por Chiclayo con el Vita Campos Benavides A romper los zapatos Y nos vamos por Chiclayo conmigo ¡Himpa Producciones! ¡Siempre adelante!